Mi infancia, que yo no tuve infancia. Recuerdo que en cuanto empecé a valer, a tener cinco o seis años, ya tenía que ir con los animales y tenía que, pues en ese plan, ya tenía que salir. O con los cerdos, o con las vacas, o eso. A la escuela fui muy poco. Fue muy poco porque era yo la mayor, por decirlo así, tenía una hermana mayor que yo, pero estuvo un poco delicada y estaba menos fuerte que estaba yo. Ella fue más a la escuela porque no valía, porque valía menos para correr todos los animales y ayudar a mis padres. Que claro, éramos muchos y mis padres no tenían, no tenían como para que eso. Trabajando, trabajando mucho, pues nos podían ir manteniendo. Era la cosa. Además, mi padre, pues sí, mi padre no era ningún, qué sé yo, no, no, era una persona, una persona de gente, además muy formal. Mi madre era muy inteligente, pero por circunstancias poco agradables, tuvo que quedarse también en casa con los padres, porque se quedaban sin mis padres, porque se quedaban sin mis padres, sin mis abuelos solos y se tuvo que quedar ella, pero ella tenía cultura que iba a ser maestra, tenía tres hermana, tenía tres hermanas maestras y tenía buena cultura. Ella era melista, pero como se tuvo que quedar en el pueblo, dejó los estudios a medias. Y ella era la que a nosotros nos traía más en regla, porque cualquier cosa que dijéramos en los pueblos ya se sabe, hay dichos tontos, dichos maldichos y cosas maldichas y eso. Mi madre no nos toleraba una, no nos pasaba una, siempre nos traía en regla, pero claro, muy a lo pobre, a lo pobre porque no teníamos dinero, ni teníamos manera de poderlo sacar y había que, los que íbamos saliendo teníamos que trabajar, no gastar el tiempo así en tonterías, porque yo me acuerdo mucho de que en invierno iba a la escuela, en invierno cuando había nieve y eso, que no había que salir con los animales, iba a la escuela. Pero yo si algo, si algo sé y me he podido defender, ha sido como lo de mi madre, eso puedo decirlo. Ha sido que mi madre, siempre estaba pendiente ella de todo, de todo, porque estaba con todos. Nos traían regla y nos traía ahí. Yo sí me acuerdo de alguna vez oír algunas madres decir, mira, ¿no veis cómo son los hijos de Teresa? ¿No veis cómo son los hijos de Dose, de Pepe? ¿No veis que no se meten en follones? Una tía, una hermana de mi madre, estaba casada y ella estaba casada con el director del Banco Español de Crédito en Aguilar. Pero le dieron la escuela ya a última hora para poderse ya jubilar y le dieron la escuela en casas de periodo. Y ahí me llevó ella. A mí me llevaron a ella, me mandaron allí. Y allí fui a un taller que había, pero me mandaron con la cosa de ver si a mí, si veía otra cosa que a mí me... porque no les gustaba que me casara. Pues a cosera, pero ella tenía chicas enseñándolas, pero yo allí, ¿qué hice? Hacer hilvanes, quitar hilvanes y hacer alguna cosa así. Nada, no hice nada, no hice nada. Lo que pasa que, que con la... Ellos fue con la cosa de que a ver si se me quitaba la... se me quitaba las ciflas del novio. No, no, yo lo conocí, yo tenía quince años. Yo no tuve más novios. Tuve pretendientes, pero novios no. Él estuvo en la guerra también. Él tenía, venía, vendía, tenía caballerías y tenía, vendía pues comestibles de todo. Y a la vez compraba pieles y vendía la temporada del pimentón de matar como mataban todos. Pues vendía de eso y, bueno, estaba con los padres. La tienda lo tenía, lo tenían los padres en pesajero. En pesajero y él allí iba, pesajero. Como no podíamos hablar porque ya, a mí ya me localizaron y ya no me dejaban sola ningún sitio. Pues él me escribía una nota y teníamos un sitio allí en una pared a la que salía de él de su casa. Había una pared allí que teníamos, que era aquella pared. Teníamos las notas y las metíamos. Él me dejaba allí una nota y se marchaba a andar los pueblos. Y cuando vení yo, cuando bajaba a buscar agua, pues aprovechaba y bajaba a buscar agua sin que bebieran y cogía la nota. Pues después, pues ya me daba tiempo a mí a escribir otra como podía. Pero luego las escribía en la cuadra, atendiendo los animales. Y le dejaba una escapada allí cerca, le dejaba la nota a él, cogía la mía y le dejaba yo la mía. Porque, claro, hasta que no la leía no se la dejaba. Y le dejaba allí la nota, la cogía cuando venía por la tarde y nada más. La contestaba, la escribía allá donde podía y me dejaba a mí allí la contestación. Y yo al día siguiente cogía la nota. Y eso no nos lo cogieron nunca. Ni los de Bores, los míos, tampoco querían precisamente por eso, porque era muy joven y porque... Bueno, pues me llevaba nueve años. Pero yo no tuve más novios ni tuve más nada. Siempre estuve allí como cerrada, como en la cárcel, como estuve en la cárcel. Porque ni le veía él, ni estaba con él, ni nada, nada más que los papeles. Los papeles y alguna carta, alguna de vez en cuando porque me las pillaban. Mi madre estaba al ojo y no... Me pilló una, me pilló la primera. Pero después ya como me pilló eso, pues ya... Yo me arreglé con la maestra. Y la maestra era la Alcahueta. Pues ya la carta me la daba a mí. Y yo después cuando le escribí a él, pues también como allá tampoco querían, pues yo la mandaba a casa de un hermano. Que tenía una tienda allí más abajo, a Matías. La mandaba con la dirección a Matías. Y Matías la cogía y ya conocía la letra, pues era que me... que le daban las cartas a él. Sabía sobre poco más o menos cuándo le iba a escribir y ya sabía. Y así fue la cosa. Pues yo... yo estar un rato con él charlando, charlando... Sí, yo no estuve nunca. Que como empecé... Pues... pues de una manera muy tonta. De que yo estaba cortando leña. Y vino un día él y me vio que estaba cortando yo leña. Y aquella leña era gorra y estaba muy dura. Y algo le dio... yo creo que le dio pena. De picar leña. Y fue él y me cosió y dije, trae para que te voy a coger a partir yo. Y me partió ahí unos troncos y eso y por nada más. Ya a él, no sé... Yo a mí nada, yo no... Pero a él sí, él se ve que... se ve que le gusté. Desde entonces, todo a escondidas. Si nos tropezábamos, entonces sí hablábamos. Hablábamos más el primer año o así... Dos años, hablábamos más que en todo el otro tiempo. Porque esto es que ya nos pillaban hablando y eso... Ya nos vigilaban mucho, porque como yo era muy joven también... Y no me dejaban sola ir a ninguna parte ni... Ni nada, nada, nada. Y muchas veces venía él por ahí y ni nos veíamos. O si nos veíamos, como de aquí allá a la carretera o más. Si nos veíamos, pues... Por vernos y nada más, adiós y adiós. Y se marchaba otra vez. Igual tardará tres o cuatro meses. Así en ese plan estuvimos hasta los dieciocho, nueve años. Hasta los dieciocho. Pues la boda fue gracias a mi tía. La maestra, que vino y dijo... De este plan, esto no se puede consentir. Ahora ya tienes veinte años y esto... Vas a cumplir veinte años y esto no... Esto no es manera. Y vivimos en Pores. Vivimos en Pores en una casa que teníamos... Que eran de todo. Era la casa de la escuela. Pero allí estaban mi abuela y mi tía, la maestra. Porque ya arriba en casa donde habían vivido ellos, no había nada. Habían sacado todo. Camas y todo llevado. Y bueno, vivían allí. Y ellas, pues mi tía y ella, como ya no estaban allí porque ya había clase. Y se habían ido, se habían acabado las vacaciones. Se iban para Torravera. Pues nos quedamos nosotros en la habitación que ellas tenían allí. Me dejaron la habitación, me dejaron de la casa y ahí estuvimos hasta... Hasta septiembre. Esto fue en enero hasta septiembre. En septiembre ya... Nos bajamos aquí a La Vega. Y estuvimos viviendo ahí donde están de son. Ahí estuvimos... Ahí nacieron todos. Ahí nacieron todos estos. No siendo Tomás y Miragros. Que nacieron en... En maternidad en Santander. Que ya no me dejaron quedarme aquí. Pero los otros siete... Nacieron ahí. Teníamos entonces algo de... De tienda. Teníamos los comestibles y cosas así. Cosas... De poca monta. Cuando la guerra... Mucho, mucho estuvieron los guardias. Porque se lleva ese... Bueno... Se dormían muchas noches detrás de nuestra casa. Había unos carros... De la hierba y de eso. Y ahí dormían los guardias. Más veces que ni sé. Y nosotros los oíamos. De casa los oíamos. Pero... Pero no podíamos decir ni palabra. No, no, nunca nos... Tuvieron y entraban en casa en... Por las noches cuando hacía tanto frío. Y nevaba y eso. Pues se ponían de acuerdo con mi marido y yo muchas noches durmía en la cocina y yo no me enteré. Yo no me enteraba porque... Bueno, me enteraban... Me decía a mi marido que estaban... Dice... Los guardias que esta noche si los podía dejar entrar a la cocina. Y digo... ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo vas a hacer? Pues no lo sé. Digo... Bueno, pues ten cuidado tú. Pero yo me acostaba, claro, con los chiquillos y todos, para que no dieran cuenta que estaban los guardias allí. Y allí dormían. Dormían... Y ya mi marido cuando se hacía tarde... Se acostaba. Los dejaban a la cocina. Los dejaba ellos en la cocina. Y hacían en la cocina... Pues a lo mejor... Café o eso y tomaban café. Y... Estaban en eso. Allí quietos callando. Y cuando... A la mañana a mi marido le gustaba madrugar mucho. Y... Nada más bajaba él... Pues todavía de noche... Los abría la puerta. Tomaban más café si querían y... Pues marchaban. Claro, andaban los del monte y había que andar con cuidado... Porque no se podía salir de noche. Si salía alguno por una necesidad... Tenía que llevar una luz. Un farol. Llevar una luz para ella. Y así, si no, nada. Y nosotros no salíamos. Pero nosotros, como los guardias eran los que estaban por aquí... Pues... Nunca nos dijeron... Nunca nos dijeron nada. Y... Y... Vigilaban mucho a los... A los... Que iban... Pa... Pasaban allá pa... 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 No sé pa dónde iban... A... 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 Pa... muchas veces en nuestra casa, se escondieron para que pudieran pasar 8, 10 o 14 burros cargar de estraperlo y estar metidos allí arriba en esa última casa, en un corral en Casa Soberón, escondidos allí y a ver si bajabais, a ver si vosotros y tu abuelo le decían que andaban para los guardias a ver cómo nos pudieras pasar. Y sí, sí, pero los pasó, los pasó porque entonces los guardias tenían bastante confianza con mi marido, pues claro les convenía porque como sabía que él no decía nada, pues les convenía. Pero ya en ese caso tuve que dar la cara y decirles a los guardias que le habían dicho que iban a entrar a calentar a calentar, a la lumbre y que estaban de guardia para allí que iban a calentar. Y entonces se lo dijo porque era el teniente uno y a eso le dijo, oiga, mire, si les dejo, o sea, si pueden entrar y pueden quedarse ahí toda la tarde en la cocina, si quieren, pero yo quería pedirles un favor. Pues usted iría, díganme lo que quiera. Y dice, bueno, pues que entren ahí, porque estaban pendientes de su destraperlo. Y entraron y cerraron la ventana que daba para la carretera, cerraron los postigos para que no los vieran a ellos. Pero era, todo bueno era para que no los vieran, claro, y a ver si podían pasar con los burgos. Y pasaron todos los burgos por allí. Y claro, sabiéndolo a los guardias. Hasta yo a los 13 años fui a, me mandaron de Bores al baño, andando, ir y venir, a buscar munición que tenían allí, munición que tenían allí unos familiares. Y lo tenían para poder marcharse ellos a pasarse de los rojos a los nacionales, porque se iban a marchar un tío y un primo y otro pariente de ahí de Bárago. Pues se iban a marchar, pero no tenían munición. Tenían unas pistolas viejas que había en casa de tal de cuando los carlistas y esos. Y entonces con eso iban a poner la munición esa. Y fui, fui andando un día por la mañana al baño y allá me dieron, me acuerdo que me dieron un bocadillo para que comiera, un bocadillo. Y me dieron la munición que ya ellos estaban de acuerdo. Y lo tenían preparado. Y eso, entonces lo metí por aquí, me lo repartieron por aquí, y lo traje y lo traje. Y yo volví otra vez por la tarde. Y no en todo el camino, y eso me paraba mucho la gente. No me pararon más una vez los guardias. Y dije que venía de ver a unos, un familiar que estaba enfermo y que venía de ver. Me dejaron pasar. Dije dónde iba y me preguntaron de quién era. Lo dije y seguí. Y no pasó nada. Llegué a Bores, aquí al pueblo. Aquello lo... La munición, pues claro. Ya sabía que llegaba munición. Y sí, sí, ya no sabía. Me lo habían dicho. Y en casa de mi abuela, que era donde se juntaban los tres para marchar, pues allí fui. Y allí por la tarde, al oscurecer, empezaron a empaquetar. Y como yo sabía lo que era, pues yo también anduve allá, empaquetando cartuchos. Tenían cartuchos, pues empaquetábamos cartuchos. Y después que ya terminamos, al oscurecer, pues ellos cenaron algo y cogieron una mochila o no sé qué cogían y se marcharon. Bajaron de Bores por todas unas tierras abajo, hasta el puente de Poyayo. Y por aquel pueblo chico pasaron para allá y se pasaron. Ya habían marchado ellos, ya les había dado tiempo, cuando llegaron los milicianos, que los llamaban entonces, llegaron a casa. A casa, a buscarlos para detenerlos. Porque sabían que eran de derechas y tenían miedo a que se escaparan. Pero ya se habían escapado. Se escaparon. Fue todo un... Y llegaron y no, habrían llegado ellos, no les habría dado tiempo más que llegar al pueblo de Chico de Poyayo. Y cuando llegaron los milicianos, que entonces había una cantidad de guardias y de todo, estaba por ahí de coches y de... Y llegaron a casa. Ahí estaba mi abuela y mi tía, que era hermana de mi marido. Y tenían un... Ellos tenían un niño que había nacido, pues, pues, pronto, porque... Había nacido... Tenía... Tenía meses. Tenía meses. Pues, la bajaron a ella, tenía... Detenía... A potes. A la cárcel. Y los... 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 El niño le... Le recogió a mi madre, que vivíamos, pues, enfrente. Como si fuera esto así. Y... Y... Y mi madre... Ellos ahí... Mi abuela ahí... Allí... Y nosotros... Y mi madre aquí. Así que no había más una platoleta en medio, lo que hay. Y se... 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 Le la bajaron a ella, la... Le tuvieron a ella, la bajaron al cuartel a potes. Entonces, el niño, pues, claro, le recogió a mi madre, porque mi abuela ya era mayor. Y mi abuela se quedó sola. Se quedó sola a la casa. Y... Bueno, se quedó sola a la casa, no. Ella, para quedarse... Para quedarse así, como... Fueron a mi casa también en los guardias, a... A registrar y a ver si estaban por allí. Porque ya... Pero... Y... Pues, pues, no. Pues yo... Mi abuela dijo... Y dice, pues, yo no. Yo... Yo los vi ahí, ahí en la... Fuera, pero yo no sé. No sé más. Se disculpaba así. La pobre no... Sabía. Y entonces me dejaron a mí que me quedara con mi abuela. Y me quedé... Y me quedé aquella noche, me quedé allí. Nos quedamos, pero claro, estuvieron toda la noche... Todos seguimos toda la noche rodeados de guardias, de... De... Militianos, de lo que había entonces. De la guerra. Y hasta la mañana, como a mi tía la llevaron a la... A la cárcel, pues, a la mañana subieron a buscar... A buscar algo de ropa. Y les dimos algo que... Algo para que se arreglara ella. Que se arreglara ella. Y estuvo en la cárcel... No sé, no me acuerdo de eso, el tiempo que estuvo. Yo en esos catorce o quince años, pues, estuve en relación con... No sé, con... No sé, no sé... Y con los guardias y con todos... O sea, si algo se hablaba, pues algo... Me preguntaban a mí, porque yo era la que estaba allí, estaba mucho con mi abuela. Pues, sacaron... Sacaron de la casa todo. Todo. No dejaron más que la cama de mi abuela. Y... Y algo de ropa, algunas sábolas... Pocas. Muy poco. Todo... Todas las cosas de... Lo llevaban por... Como se había marchado a él. Y no los... Y no los... Y no lo encontraban... Pues, saquearon toda la casa. Sí, con los de Leveña, sí. Con el sobrino de Leveña. Fuimos a... Yo bajaba a Leveña y llevábamos aguardientes. Aguardientes para... Para cambiar por morona. Por maíz. Para guardar un terno para matarle. Y... Y yo bajaba. Pero al sobrino le tenían vigilado. Un... Un día estaba con las cabas allá en el monte. Y le desnudaron entero. Entero. Y le echaron pa casa. Y bajó a casa desnudo de todo. Todo. Pues íbamos... Eba a Leveña. Después íbamos pa abajo a Panes. Nosotros no... Porque no... No se podía hacer. En Panes no... Había unos... Unas gentes que venían a vender por aquí cacharros. Y los... Se quedaban en nuestra casa. Y como nos conocían... Pues allí nos quedábamos nosotros. Y... Y desde allí... Allí dejábamos la mercancía. Y ellos... En casa de ellos. Y nosotros íbamos a los pueblos de... Todo por ahí. Hasta acá a Mejanes. Llevábamos un burro. Ondeábamos dos. Ellos llevaban uno y yo llevaba otro. Ellos algunas veces llevaban también dos. Y cambiábamos el aguardiente por morona. Dábamos una botelluca de aguardiente. Y nos daban unos cestos de morona. Unas cestas de morona. Las hondidas de los maridos. Eh. Porque eran las mujeres. Esperaban a que los maridos se fueran de... Se fueran a trabajar después de comer. Fuimos una vez. Y eso. Y con el collarón. Ya cargados los burros. Le pasamos de noche. Y estaban los del monte. Por ahí. Y pasamos... Pasamos nosotros. Me acuerdo. Que pasamos de noche. Y en... Estaba Don Aquilino. Y eso en Ticera. Pasamos por allí. No se os ocurra marchar. De ninguna manera. Os quedáis aquí esta noche. Y vais mañana. No vayáis ahora. Que ahora os encontráis con los del monte. Ahora os encontráis con los del monte. Ya veréis. Pues... No, no. Yo te voy. Yo no quería. Digo, no. Yo tenía unas ganas de venirme para casa. Porque tenía a los chiquillos. Tenía... Se había quedado mi marido con los críos. Y... Y él no se atrevía a ir. Él no iba porque no se atrevía. Porque tenía más peligro. Y... Y yo... Pues sí. Pasamos y... Pasamos por la güera. Por la güera abajo. Y los vivos... Los vivos. Pero eso no lo dijimos nunca. Los vivos estaban a la parte de así. Y... Estaban ellos. Y nosotros pasamos por la güera abajo. Que estaba malísima la güera. Estaba llena de madera y de... Bueno. Estaba... Estaba... Malísima. Y los rugos por un lado y nosotros... Detrás o por otro lado. Bueno. Bajamos a la carretera. Y cuando llegamos... Y los oíamos a los otros hablar en la otra parte. Los oíamos hablar y todo. Pero nada. Y a nosotros nos veían ellos. Pero no... Ni se acercaron ni nada. Y llegamos a la carretera. Y nos echa el alto el teniente que había en Potes. Y dice... Pero bueno. Pero bueno. Pero qué hacen ustedes aquí. Cómo bajan ustedes ahora por ahí. Bajamos tres burros entonces. Y nosotros... Pero qué hacen aquí en este... Qué hacen por aquí. Pero... Pero cómo están por aquí. Ah, pues estamos... Venimos a... Vinimos a esto. A buscar... Daban la acción de eso. Y... Porque era el teniente. Y ese me conocía a mí. Y dice... Me conocía de aquí a mí. Y me decía... Pero bueno. Ustedes... Ustedes saben lo que hacen. Cómo... Cómo bajan por aquí. Ahora teníamos nosotros... Que requisarles todo. Quitarles toda la mercancía que llevan. Y detenerlos. Y... Y el teniente. Y claro. Y claro. El teniente... Nos dijo, dice... Y usted... Pero usted... Usted... ¿Cómo... Cómo se ha atrevido a meterse en este... En este follón? Digo, mire. Yo me atreví a meterme porque necesito... necesitaba matar un cerdo. Y no tengo con qué comprar dinero, no tengo dinero para comprarle, para comprar el pienso que necesito. Y tuve, y viene con esto por ver si lo sacaba y eso. Bueno, entonces mi mía dice, desde luego, bueno es que la voy a decir, Alex Márquez, ¿dónde van a dormir? Pues íbamos a Aleveña. Bueno, mire, marchen a Aleveña y no digan nada a quién han tropezado, no digan que nos tropezaron ni que nada. Y si les dicen, pues nos tropezaron. Bueno, último ahora si quieren decir, pues sí, unos guardias allá abajo, pero no nos dijeron nada. Dicen eso para que les dejen pasar, porque si no, no les van a dejar pasar. Y efectivamente, ya cerca de Aleveña nos salían más otras dos parejas, porque había habido un tomo por aquí, cerca, no sé por dónde, no me acuerdo. Un tomo que hubo por ahí cerca. Y había un revoltijo de guardias que bueno. Pero nosotros pasamos. Y llegamos a Aleveña a las dos de la mañana. A las dos de la mañana llegábamos nosotros a Aleveña, a casa de un hermano de mi marido. Y, bueno, nos quedábamos allí. Que si no, no hubiéramos salido. Entonces no había teléfono ni nada, no había manera de avisar a nadie ni de decir nada. Y yo al día siguiente me levanté muy temprano y dejé la mercancía, lo dejé allí todo. De lo que traíamos nosotros, que nos traían, que nos traían de panes a Aleveña. Pero yo dejé allí todo. Y me vine, nos vinimos. O sea, me vine yo sola, que ya todo se quedó allí. Y me vine yo sola y como no traía nada ni nada, si no me pararon ni nada. Juanín vivía ahí cerca de nosotros. Sí, sí, Juanín le conocíamos. A nosotros nunca nos molestó para nada. Nunca. Y eso que la madre de él, que vivía sola. Iba muchas veces a ayudarme a mí a casa. Iba muchas veces a ella a ayudarme. Yo la pagaba, claro. Y viene y lo sabía. Y hasta una vez que vino ella, que después que la quitaron de aquí, que la llevaron a potes, vino, vino a arreglar los papeles de la jubilación. Y los guardias, la acompañaron los guardias andando de potes aquí y fue al ayuntamiento. Pero no pudo hacerlo todo. Y tenía que quedarse para el día siguiente. Y se lo dijo. Dice que tenía que volver a subir y que como subía ella, bajaba otra vez y subía. Y pues si no, y si se queda aquí, ¿dónde se va a quedar? La preguntaron. Le dije, mire, yo sí tengo aquí dos casas que puedo quedarme. Dice, en casa de Toilo y en casa de don Jesús. Pero don Jesús era un señor que tenían. Los tenían también vigilados. Y entonces le dijeron. Le dije, pues quédese en casa de Toilo y no se mueva de allí. Y le mandaron a mi casa. Y allí se quedó a dormir. Y por la noche, a las dos de la mañana, se iban a las tres, a las dos, a las tres de la mañana. Me acuerdo que ya estábamos en la cama. Y ella también. Allí se quedó. Ahí estaba en la habitación. Y picaron fuerte, fuerte en la puerta. Y yo no dejé levantarse a mi marido porque tenía miedo. Yo tenía miedo que a él le comprometieran. Y me levanté yo. Me levanté yo y me asumí para el balcón. Dicen, ¿está ahí la madre de Juanín? Sí. Sí. Sí, sí, está aquí. Y te... Bueno, pero ¿está usted segura que está ahí? Me decía en de abajo. Digo, hombre, claro que estoy segura. A la cama se acostó antes que me acosté yo. Y dice, pero para estudiarlo, yo, ella. Y se levantó y fue allí a la puerta de la habitación mía. Dice, mire, diga él, es que sí, que estoy aquí, que si quieren que me asomo, que si quieren me asomo. Y dice, bueno, no, ya la, desde fuera de la carretera, adiós. Nada, que no se muevan ahí, que no se muevan ahí, porque son ustedes los responsables. Tenían miedo que la otro viniera, o no sé. No, no, a nosotros no vino él a molestarnos nunca. Si vino alguna vez, vendría, entró, pues, que hubiera gente y a lo mejor entrara él con alguno más, o eso no lo sabemos. Mi marido sí, creí, sí, desde la noche, desde la noche que estuvieron ahí de juerga, que no sé qué, bueno, que habían bebido y estaban, dice, tú, a mí, pues yo no, él no me lo había dicho, ni quería decírmelo, para que no se me escapara a mí, a mí se me hubiera escapar poco, con el miedo que tenía yo. Y nada más, eso, ahí, pues, cuando la guerra, y cuando le mataron, nosotros estábamos en casa, y mi marido también, entonces. Y teníamos abiertas las ventanas, porque hacía mucho calor, y las cerramos rápidamente, cuando vimos todo el tiroteo y todos los camiones con gente y con dos, después que se habían matado, ya, después lo habían matado. Pero se han matado ahí adelante, ahí cerca. Y después a él le mataron, y después al otro también le mataron, porque él se fue, fue a ver un poquitín. A él le mataron, era el 57. Y no, no, sí, ahí le mataron ahí cerca. Bueno, entonces la cosa se sosegó un poco, y ya se acabó la guerra, ya, ya. Pero todos esos años fueron malos, 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 malos de todo, para todo. Porque fue una, una, bueno, comprometido para todos. Lo que pasa que, que claro, que íbamos a ver dónde íbamos a ir. Así que a mí me pilló el noviazgo con todas esas cosas. A todo y a toda nada. Hacían todo, porque era lo que podíamos salir adelante haciendo, es que no, no había otra manera. No, dinero no teníamos. Él tenía que, él tenía que salir a comprar y como si compraba, por ejemplo, pieles o así, tenía que pagarlas. Claro, hasta que, hasta que se ponían en condiciones de vendirlas, teníamos el dinero ahí, que ese fue la, que a nosotros nos cogió muy mala época, muy mala, muy mala. Toda la posguerra, toda la posguerra y no nos podíamos quejar porque, porque la culpa era nuestra. El problema fue cuando se cayó. Bueno, cuando se cayó él ya, entonces fue cuando ya no se pudo, y fue cuando nos fuimos a Santander. Yo estuve trabajando en los Carmelitas. En los Carmelitas trabajé y mi marido a la portería del Banco de Santander, pero se jubiló él y cuando se jubiló él, me lo pusieron a mi nombre. Entonces ya seguía, nos dejaban y salía, seguía bajando él, pero no más que estar allí sentado. Bajábamos por la mañana, le fregábamos las escaleras y se lo dejábamos limpio y él se quedaba allí y entonces yo me iba a la otra parte. Yo de lo demás de casa, nada, eso no. Eso lo hacían ellos, eso no. Pero yo les lavaba la ropa, tenía un salón grande y tenía todo allí, la máquina y tenía allí todo, la lavadora y todo. Y les hacía la comida. Algunos días eran 25, ganando 7000 pesetas. Yo venía, hacía la comida, les daba de comer, fregaba los cacharros, tenía el lavaplatos, pero de estos pequeños. Entonces tardaba más si lo metía allí que si lo fregaba a mano. Pues tenía dos pilas grandes así cada una. Pues yo allí dejaba correr el agua y en una lavaba y en la otra lo... O sea que no me llevaba, no me daba mucho trabajo. Ahora los dos años últimos, no, yo creo que dos o tres, ya estuve en la portería solamente porque... Bueno, el último año estuvo él aquí. El último año estuvo él aquí. Ya porque allí no podía estar, se ahogaba. Yo 65. 65, 65. Yo tenía... Entonces exigían 15 años. Pero yo tenía 23 años cotizados. Y entonces no tuve problema. Entonces me jubilé y me vine para acá. Se quedó mi hijo allí en la casa y yo me vine para aquí. Me siento bien. Me siento bien porque me siento acompañada. Me siento acompañada. Y además bien porque todos los hijos están, todos unidos y todos están pendientes de mí. Pues hombre, lo pienso y muchas veces lo pienso sola. Y eso digo, pero bueno, ¿a mí en qué se me han ido a mí estos cien años? ¿Qué he hecho yo? Criar hijos y al timbrar, gracias a Dios, obviamente que los tengo todos colocados. Todos están colocados. Pero claro, todos han tenido sus problemas también. Claro, yo lo que más quisiera sería que hubiera paz. Que hubiera paz y que la gente fuera más comprensible y eso, pero como se lo pedimos al gobierno eso. Gracias. 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 Gracias.